No sé si se dieron cuenta que las lecturas del día de hoy de la fiesta de San Lorenzo, Diácono y Martí son lecturas que contienen mucho el tema del dar, de dar con alegría, no dar por compromiso, no dar de mala gana. El Salmo continúa hablando de feliz, la persona que es honrada, que se compadece, que presta. Y el texto del Evangelio, por supuesto, siendo un Martí, pues toma el tema de la semilla que tiene que morir para que dé fruto. Bueno, la historia de San Lorenzo tiene una anécdota muy hermosa, una anécdota que lo sigue retando a través de los siglos. Los diáconos al principio de la Iglesia, los primeros siglos, su función era la caridad, básicamente, no era una función litúrgica, como hoy en día. Los diáconos eran básicamente lo que podemos decir el San Vicente de Paúl de la época, el encargado de las viudas, de los huérfanos y de todas las personas necesitadas. Hay una posibilidad de que haya una invasión a la Iglesia de Roma, el Papa llama a Lorenzo y le pide a Lorenzo de que sea él quien se encargue de proteger los tesoros materiales de la Iglesia. La historia cuenta de que San Lorenzo llamó al Papa y le dijo, ya tengo todos los tesoros de la Iglesia, venga para que los vea. Y cuando abrió la puerta y había un templo, Lorenzo lo había llenado de los pobres de Roma. Y le dijo al Papa, ese es el tesoro de la Iglesia, los pobres. Esa historia quedó marcada en la historia alrededor de la vida y la muerte de San Lorenzo, diácono y mártir. Y por eso las lecturas impresan lo que ustedes acabaron de leer esta mañana, un reflejo de esta anécdota de San Lorenzo. Para él, el gran tesoro de la Iglesia no eran los cupones de plata o de oro, las cosas materiales para San Lorenzo, el gran tesoro de la Iglesia eran los pobres. ¿Cuál nos hace preguntar a nosotros en este siglo y en este año? ¿Quiénes son para ti y para mí los tesoros de la Iglesia? ¿Qué son las riquezas que tú y yo consideramos que son las riquezas de la Iglesia? San Lorenzo tenía muy claro que el gran tesoro de la Iglesia eran los pobres. ¿Por qué? Porque San Lorenzo tenía muy claro el capítulo 25 de San Mateo. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y me fuiste a ver. Pero ¿cuándo, Señor, hicimos eso por ti? ¿Cuándo te vimos desnudo y te vestimos, sediento y te dimos de beber, hambriento y te dimos de comer, preso o enfermo y te fuimos a ver? ¿Cuándo, cada vez que lo hicieron por uno de estos más pequeños y pequeñitas, lo hicieron por mí? ¿Cuáles son los tesoros de la Iglesia para ti y para mí hoy? ¿Qué nos enseñas San Lorenzo? Y ojalá que nos enseñe a vivir y a practicar estas palabras maravillosas de la Carta de San Pablo a los Corintios. Cuando den, den con alegría, ni de mala gana ni por compromiso.